El dulce amor de Louis, George y Charlotte por Charles, un documental revela su vínculo. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Princesa de Gales. Estoy aquí para mantenerlo actualizado con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. En un conmovedor vistazo a la vida personal de la familia real británica, se han revelado tres conmovedoras fotografías del rey Carlos y su amado nieto, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Estas imágenes íntimas brindan una visión única y conmovedora del vínculo especial compartido entre las generaciones de la casa de Windsor. La primera fotografía captura un momento sincero, mostrando al príncipe de Gales, deliciosamente conocido como abuelo Wales por su nieto, sentado junto a un joven príncipe George. En la imagen, el príncipe de Gales señala algo de interés, entablando una conversación con el joven príncipe. El dúo está sentado en una pintoresca mesa de picnic, donde el príncipe George sostiene un vaso de jugo. El joven miembro de la realeza luce adorable con su camiseta azul marino, mientras que su abuelo luce una figura elegante con un traje a rayas finamente confeccionado y una elegante corbata verde azulado. La segunda fotografía ofrece una visión de una radiante princesa Charlotte, vestida con un encantador traje azul con un lazo a juego adornando su cabello. Se ve al rey Carlos entreteniendo a la joven princesa, con sus ojos llenos de emoción y alegría. Su contagiosa sonrisa y la calidez genuina de la fotografía capturan los tiernos momentos compartidos entre generaciones. La tercera imagen captura un momento precioso entre el rey Carlos y su nieto menor, el príncipe Luis de Cambridge. La fotografía muestra el afecto y el cariño genuinos que existen entre generaciones, ofreciendo un conmovedor recordatorio de los estrechos lazos familiares que son un sello distintivo de la familia real. Si bien estas fotografías no fueron publicadas oficialmente a través de los canales de medios reales, parecen ser de la misma sesión de fotos de la familia real realizada en septiembre de 2018. Estas encantadoras imágenes arrojan luz sobre los aspectos privados y más personales de la vida de la familia real, revelando el profundo afecto y conexión especial compartida entre sus miembros. Las fotografías fueron reveladas como parte de un nuevo documental de la BBC que ofrece una mirada íntima a la vida de la realeza británica. El documental destaca el lado humano de la monarquía y ofrece al público la oportunidad de ver a la familia real más allá de las ceremonias y compromisos oficiales. Además de las conmovedoras fotografías, el documental presenta una reveladora entrevista con el rey Carlos, en la que habla con franqueza de cómo su querido nieto inspira su pasión por la conservación del medio ambiente. Su dedicación al medio ambiente y al bienestar de las generaciones futuras es evidente, por lo que es un tema cercano a su corazón. El rey Carlos comparte una conmovedora anécdota sobre cómo nombrar el Jardín de Otoño de Balmoral, su residencia escocesa, en honor a su primer nieto, el príncipe Jorge. El jardín, un testimonio del vínculo especial entre los dos, fue creado y plantado con árboles en el año del nacimiento del príncipe Jorge. Este gesto sincero muestra la profunda conexión y el afecto que el príncipe de Gales siente por su nieto mayor, el príncipe Jorge. El príncipe Jorge, como futuro heredero al trono, ocupa una posición única en la familia real. Su nacimiento se celebró con gran alegría y entusiasmo, y se ha convertido en un foco de esperanza y continuidad para la monarquía. La relación entre el príncipe Jorge y su abuelo, el rey Carlos, es particularmente significativa, ya que simboliza la transmisión de tradiciones y la continuidad del linaje real. El duque y la duquesa de Cambridge, el príncipe Guillermo y la princesa Catalina, comparten la pasión del rey Carlos por la conservación del medio ambiente. Han participado activamente en la promoción de causas ambientales y han utilizado su plataforma para crear conciencia sobre cuestiones ambientales críticas. Esta pasión compartida por el conservacionismo une a la familia en su compromiso de generar un impacto positivo en el mundo. La visita anual de la familia real a Balmoral es una tradición preciada, llena de historia y significado. La difunta reina, que sentía un cariño especial por sus bisnietos, esperaba ansiosamente sus visitas. A menudo deja regalos para los jóvenes príncipes y princesas, aportando una capa adicional de alegría y emoción al tiempo que la familia pasa en Balmoral. La visita de este año a Balmoral tiene una nota agridulce, ya que marca el primer verano que la familia pasa allí desde el fallecimiento de la reina en septiembre. La ausencia de la reina, que tiene un lugar especial en su corazón para la familia, hace que la ocasión sea a la vez conmovedora y reflexiva. La decisión de la familia de continuar con la tradición es un testimonio de su compromiso de honrar el legado de la reina. El encantador apodo del rey Carlos, Abuelo Gales, refleja la calidez y relación amorosa que comparte con su nieto. Este vínculo de abuelo está bellamente capturado en una conmovedora fotografía publicada por Clarence House en el segundo cumpleaños del príncipe Louis. En la fotografía, el rey Carlos acuna al joven príncipe en sus brazos, irradiando amor y ternura. Mientras los niños disfrutan de sus vacaciones de verano en Balmoral, la agenda del rey Carlos estará cada vez más ocupada mientras se prepara para una visita de Estado a Francia. La visita, inicialmente prevista para marzo pero pospuesta debido a protestas generalizadas contra la reforma de la edad de jubilación del presidente Emmanuel Macron, ahora está oficialmente reprogramada. La visita real tendrá lugar en París y Burdeos del 20 al 22 de septiembre y constituirá un importante compromiso diplomático. El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis ostentan títulos importantes como heredero, repuesto y hermano menor. Estos títulos conllevan un peso de responsabilidad y deber, incluso para los niños pequeños que aún se encuentran en las primeras etapas de la vida. Los jóvenes miembros de la realeza ocupan un espacio único y desafiante donde son a la vez figuras públicas e individuos delicados en proceso de desarrollo. Navegar por esta compleja dinámica es una tarea que recae sobre sus padres, el duque y la duquesa de Cambridge, el príncipe William y la princesa Catherine. Los primeros años de los niños reales están marcados por su estatus único, donde el público observa y registra cada aspecto de sus vidas, desde sus primeros pasos hasta su tiempo de juego. Este escrutinio constante puede resultar abrumador, especialmente para los niños pequeños que todavía están descubriendo el mundo que los rodea. Encontrar el equilibrio adecuado entre sus roles como figuras públicas y su crecimiento y desarrollo personal es un desafío al que se enfrenta la familia real. Las experiencias del príncipe William y el príncipe Harry sirven como testimonio de la naturaleza compleja de crecer como miembros de la familia real. Incluso sin la trágica pérdida de su madre, Diana, princesa de Gales, sus primeros años estuvieron marcados por la siempre presente atención del público. Hay imágenes conmovedoras del príncipe William, que aún no tiene dos años, enfrentándose a un contingente de periodistas de Fleet Street durante una sesión de fotos en su propio jardín. Si bien parece adorable, la escena revela un vistazo de las importantes responsabilidades que conlleva el estatus real, incluso desde una edad muy temprana. Es un delicado equilibrio que el duque y la duquesa de Cambridge deben mantener. Deben garantizar que sus hijos tengan una infancia llena de amor, seguridad y libertad para explorar sus intereses y al mismo tiempo cumplir con sus funciones como futuros líderes de la monarquía británica. Una de las formas en que los jóvenes miembros de la realeza disfrutan su infancia es a través de salidas familiares. En un raro momento libre, la princesa Catalina, duquesa de Cambridge, llevó a sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, al jardín Back to Nature. Los niños reales habían visitado este jardín antes, pero la visita anterior fue muy publicitada, con fotógrafos y camarógrafos capturando a los jóvenes miembros de la realeza jugando. El Palacio de Kensington había compartido previamente detalles sobre cómo los niños contribuyeron a la creación del jardín. Estas salidas permiten vislumbrar el compromiso del duque y la duquesa de darles a sus hijos una muestra de una infancia normal y al mismo tiempo reforzar sus roles únicos como miembros jóvenes de la familia real. Los roles futuros del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis conllevan una gran responsabilidad. El príncipe George es el tercero en la línea de sucesión al trono y tiene el deber de convertirse algún día en rey. Esta responsabilidad futura añade una capa de complejidad a su infancia, ya que lo preparan para un papel de liderazgo que pocas personas pueden entender. La princesa Charlotte, a menudo conocida por su personalidad enérgica y segura, también tiene un papel único que desempeñar. Si bien puede que ella no tenga la responsabilidad directa de ascender al trono, lleva el legado de la familia real y desempeñará un papel vital en la representación de la monarquía. El príncipe Louis, el más joven de los tres, es a menudo descrito como el suplente. Si bien es posible que no esté en línea directa para el trono, él también tendrá deberes y responsabilidades a medida que crezca. Este trío de jóvenes miembros de la realeza, a menudo denominados los niños de Cambridge, forma una parte esencial del futuro de la monarquía. El duque y la duquesa de Cambridge han sido diligentes en criar a sus hijos con un fuerte sentido del deber, compasión y respeto por la tradición. Sin duda, estos valores los guiarán mientras navegan por sus roles únicos en la familia real. La calidez y el amor compartido entre los niños reales y su abuelo, el rey Carlos, son evidentes en las conmovedoras fotografías que se han publicado. Estas imágenes no solo muestran los momentos íntimos de la familia real, sino que también sirven como recordatorio de los lazos duraderos que unen a generaciones. A medida que los niños sigan creciendo, sus experiencias y responsabilidades dentro de la familia real evolucionarán. El duque y la duquesa de Cambridge, junto con el resto de la familia real, desempeñarán un papel crucial guiándolos en su viaje, asegurándose de que encuentren el equilibrio adecuado entre sus roles públicos y sus vidas personales. En un mundo donde cada acción y decisión se observa de cerca, los hijos reales cuentan con el apoyo inquebrantable de su familia. Se inspirarán en las generaciones que les precedieron y encontrarán su propio camino dentro del rico tapiz de la monarquía británica. A medida que los jóvenes miembros de la realeza se embarcan en su futuro, sus vidas estarán llenas de hitos, desafíos y oportunidades importantes para generar un impacto positivo en el mundo. El duque y la duquesa de Cambridge están comprometidos a fomentar el potencial de sus hijos y garantizar que estén bien preparados para llevar la antorcha del liderazgo y el servicio a la monarquía británica. Las conmovedoras fotografías publicadas en el nuevo documental de la BBC ofrecen un vistazo a estos momentos familiares espeyales. Nos recuerdan el amor duradero y la conexión que une a la familia real. El rey, el príncipe y los jóvenes príncipes y princesas, cada generación contribuye al legado de la monarquía británica a su manera. El vínculo compartido entre el rey Carlos y su nieto, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, es un testimonio de la fortaleza duradera de la familia. Estos jóvenes miembros de la realeza, que algún día asumirán papeles importantes en el futuro de la monarquía, están creciendo con la guía, el amor y el apoyo de su familia, lo que garantiza que el legado de la casa de Windsor siga brillando intensamente. El futuro de la familia real británica está en manos de la próxima generación. Mientras viajan por la infancia, guiados por la sabiduría y el amor de su familia, se preparan para ocupar sus lugares como futuros líderes y representantes de la monarquía. El duque y la duquesa de Cambridge, el príncipe William y la princesa Catalina, se dedican a inculcar a sus hijos los valores, hombres, responsabilidades y tradiciones que conllevan sus roles reales. El príncipe George, como el mayor y el tercero en la línea de sucesión al trono, tiene una gran responsabilidad. Su futuro como rey es un destino en el que nació, y sus evocaciones reflejan la conciencia de este papel. Las fotografías del rey Carlos comparten un momento especial con el príncipe Jorge, destacando el fuerte vínculo entre generaciones, un vínculo que lleva la sabiduría y la guía del pasado al futuro. La princesa Charlotte, conocida por su carácter enérgico y confiado, también tiene un papel esencial que desempeñar dentro de la familia real. Sus experiencias y educación la convertirán en una representante de la monarquía, abrazando los valores y tradiciones que hacen que la monarquía británica sea única. Al más joven del trío, el príncipe Luis, a menudo se le llama el repuesto. Si bien puede que no esté en línea directa para el trono, él también conlleva una serie de responsabilidades que evolucionarán a medida que crezca. El duque y la duquesa de Cambridge están comprometidos a garantizar que todos sus hijos reciban una educación integral, equilibrando las realidades de su estatus real con las alegrías de la infancia. Estas conmovedoras fotografías son más que simples imágenes, son un vistazo al mundo de la familia real británica. Representan momentos de conexión, amor y transmisión de sabiduría de una generación a otra. El vínculo entre el rey Carlos y su nieto sirve como recordatorio de los valores perdurables que definen a la casa de Windsor. A medida que los jóvenes miembros de la realeza crezcan y maduren, sus experiencias se volverán cada vez más complejas. Serán llamados a cumplir una serie de deberes y responsabilidades como representantes de la monarquía. Estas responsabilidades incluyen compromisos, apariciones públicas y obras de caridad. El duque y la duquesa de Cambridge están comprometidos a criar a sus hijos para que sean compasivos, empáticos y estén preparados para desempeñar estos roles con gracia y dedicación. El papel de ser un joven miembro de la realeza conlleva el desafío único de crecer ante el ojo público. Cada hito, desde sus primeros pasos hasta el primer día de clases, es recibido por un público atento. La familia real británica siempre ha sido objeto de gran fascinación e intriga para personas de todo el mundo. Como tal, muchos aprecian y admiran a los jóvenes miembros de la realeza. Esta fascinación pública significa que la familia debe lograr un equilibrio entre su vida privada y sus roles como figuras públicas. El duque y la duquesa de Cambridge, guiados por sus propias experiencias y valores, se dedican a brindarles a sus hijos una infancia lo más normal posible. En sus salidas e interacciones familiares, el duque y la duquesa buscan crear momentos de alegría y alegría, permitiendo a los niños ser ellos mismos. El jardín Back to Nature es un testimonio de sus esfuerzos. Durante sus visitas, los niños disfrutan de la oportunidad de explorar y experimentar las maravillas del mundo natural, brindándoles lecciones y experiencias invaluables. Si bien las responsabilidades futuras del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis son importantes, también son un motivo de gran orgullo para la familia real. Cada generación contribuye al legado de la monarquía, asegurando su relevancia y continuidad. Las conmovedoras fotografías publicadas en el nuevo documental de la BBC capturan la esencia de este vínculo y el amor duradero que define a la familia real británica. A medida que los jóvenes miembros de la realeza continúen su viaje a través de la infancia y la adolescencia, lo harán sabiendo que cuentan con el apoyo y la guía inquebrantable de su familia. La familia real está comprometida a fomentar su potencial, permitiéndoles crecer en sus roles y tener un impacto positivo en el mundo. La transición de la niñez a la edad adulta es una fase fundamental para cualquier individuo, pero para los hijos de la realeza conlleva desafíos únicos. El duque y la duquesa de Cambridge comprenden la importancia de brindarles a sus hijos las herramientas y los valores que necesitan para triunfar. El futuro de la monarquía británica está en manos de la próxima generación. Llevarán adelante las tradiciones, los valores y el servicio que han definido a la familia real durante siglos. Las conmovedoras fotografías sirven como recordatorio del amor y el vínculo que une a las generaciones, uniéndolas en su compromiso de preservar el legado de la casa de Windsor. En conclusión, estas conmovedoras fotografías capturan la esencia de la familia, el amor y la transmisión de la sabiduría de una generación a la siguiente. La familia real británica, llena de historia y tradición, continúa evolucionando y adaptándose a los desafíos del mundo moderno. Los jóvenes miembros de la realeza, con el apoyo de sus padres y de toda la familia real, se están preparando para asumir sus roles con dedicación, gracia y el compromiso de generar un impacto positivo en el mundo. Mientras celebramos estos momentos íntimos, recordamos los valores perdurables que definen la casa de Windsor, valores que se han transmitido de generación en generación. El vínculo entre el rey Carlos y su amado nieto es un testimonio de la fuerza y continuidad de la monarquía británica. Es un legado que seguirá brillando intensamente, incluso cuando los jóvenes miembros de la realeza crezcan y ocupen sus lugares como futuros líderes de la casa de Windsor.